Buenas tardes. Voy a comentar los ejercicios del examen de los temas 3 y 4, de tercero de eso. El tema 3 versa sobre sucesiones numéricas, haciendo especial hincapié en las aritméticas y las geométricas, el tema 4 sobre proporcionalidad. Como hay 10 ejercicios, yo ya tengo preparado el texto de la grabación y voy a ir un poco deprisa. Sin embargo, siempre que os perdáis podéis parar el vídeo y aprovechar y rehacer los cálculos que aparecen en la grabación, leerlo bien e incluso volver atrás. En fin, todo lo que se hace cuando se estudia con este tipo de medios. Vamos a empezar con el ejercicio 1. Dice que un depósito dispone de dos grifos A y B y un sumidero C. Estando el grifo B y el sumidero C cerrados y abriendo el grifo A, el depósito se llena en 3 horas. Por otra parte, estando cerrado el grifo A y el sumidero C y abriendo el grifo B, el depósito se llena en 4 horas. Una vez llena el depósito, cerrando los dos grifos y abriendo el sumidero, este se vacía en 6 horas. Entonces nos dicen ahora, cuando el depósito está vacío, abrimos los dos grifos y por descuido dejamos abierto el sumidero. ¿Se podrá llenar el depósito en estas condiciones? ¿Y en caso afirmativo, en cuánto tiempo? Aquí os he preparado un resumen de la información que nos dan. Y el razonamiento para cada una de estas cuatro situaciones es al que ya estamos acostumbrados. En la primera situación, cuando se abre el grifo A y B y C permanecen cerrados, el C es el sumidero, recuerdo, si el depósito se llena en 3 horas, entonces en 1 hora se llena una tercera parte del depósito. Si el depósito en la segunda situación se llena mediante el grifo B, A y C están cerrados. En 4 horas, en 1 hora, se llena una cuarta parte del depósito. Y cuando el depósito está lleno, completamente, abriendo el sumidero C, sabemos que se vacía en 6 horas. Luego, en 1 hora, se vacía una sexta parte del depósito. Entonces, en la tercera situación, que es la que incorpora la incógnita, cuánto tardará el depósito si se llena en hacerlo, dejando abiertos los dos grifos, cuando está vacío, y por descuido también el sumidero. Bueno, sabemos que en 1 hora se llena una cuarta parte más una tercera parte, menos una sexta parte que corresponde al vaciado mediante el sumidero. Si hacemos este cálculo, nos da 5 partido por 12 partes del depósito, que como es positivo, 5 partido por 12, se llenan luego el depósito si llega a llenarse. Lo que ocurre es que, una vez el nivel del agua haya alcanzado el borde, no solo el agua se desparramará por los bordes, sino cerramos los grifos. Entonces, si se llena 5 doceavas partes del depósito en 1 hora, la totalidad del depósito se va a llenar en 12 quintos de hora, es decir, 2,4 horas, que es 2 horas y 24 minutos. Voy a comentar esto con un poco de detenimiento, que es muy sencillo, y es una proporción directa. En la tabla he puesto en dos columnas el tiempo y la fracción del depósito que se llena. Si 5 doceavas partes se llenan en 1 hora, 12 doceavas partes, que es la totalidad del depósito, se van a llenar en t horas. Como a mayor tiempo que estén abiertos los grifos, mayor fracción del depósito se va a llenar, es una proporción directa, y entonces decimos t partido por 1, tiene que ser igual a doce partido por doce, partido por cinco partido por doce, y de ahí el segundo miembro se simplifica, se despeja t, y nos da, como ya hemos dicho antes, doce quintos de hora, que son 2,4 horas. Dos horas y 0,4 horas son dos horas, y 0,4 por 60 son 24 minutos. Esto es 2 horas y 24 minutos. Voy a comentar ahora el ejercicio 2. Me estoy dando...